¡Aplausos! Rosalda, Rosalda, ¿lo dije bien? Rosalda quedó. Ay, porque la verdad es que los injuriaron bien feo los de la marcha anti Peña Nieto. Les gritaron, ay, no sé, así cosas bien como, pues, gatas, ¿no? Golfas, drogadictos, delincuentes, vendidos. Y, pues, la verdad es que los invitados sí se pasaron a ofender, porque la verdad no peca, pero incomoda. ¡Pero! ¡Y, au! Ay, el actor John Travolta, que ahora que estuvo aquí en México, dicen que andaba bien nervioso, bien tenso antes de enfrentarse a la prensa mexicana y que se fue a dar un masaje antiestrés, mi vida, con un chichifo 100% autóctono. Que lo dejó bien rejaladito, digo, pero relajadito. Pero, ¿y en la política que está? Ay, en la política, mi Marcelo Ebrard, porque ahora que termine su gestión como jefe de gobierno, ay, pues, ¿qué creen? ¿Qué? Que va a iniciar su pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre campaña para ser presidente de la República. Ay, mi Marcia Dorado, si quieres te presentan mis cuates de Televisa para que te ayuden y también te puedo presentar, no sé, a Dana Paola. mi vida, por si te divorcias la consideres como la futura primera dama y Álvaro ay, tienda soriana, mi vida, porque con ese escándalo de la supuesta corrupción con el PRI ay, pues la verdad es que dejaron ver a las tiendas Walmart, ay, no sé, como un piadoso dispensario, mi vida administrado por las hermanitas descalzas adoradoras del divino prepucio pero, ¿y quién estuvo hoy en los deportes? ay, en los deportes, mi Alex Lora porque incursionó en los eventos previos a los Juegos Olímpicos en Londres, ay, pues que es que cargando ahí la bandera unos cuantos metros, el problema es que nadie lo reconoció, mi vida, porque todo el mundo lo confundió con Camila Parker Bowles pero ya agarró la antorcha como que la bandera y la antorcha viene la bandera, todo lo olímpico hasta jodeando dicen, mi vida pero, ¿y ahora en los deportes? ay, en los deportes, la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte la CONADE, porque autorizó entre 20 y 22 millones de pesos para repartirlos entre los atletas mexicanos que ganen medallas ay, de veras, qué babosos los de la CONADE no se hubieran ofrecido 150 millones por total ningún atleta mexicano va a ganar medallas no, no, no no, 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 no lo digo por ojeis mi vida, no, lo digo por realista no chinga bueno, a ver, mejor hablemos de cosas, este, pues más dulces a ver, de moda, de moda, ¿quién está ahí? pues Enrique Peña porque recurrió al tinte, mi vida para tener una imagen inmaculada ahora que ingrese a los pinos mira, pues será lo único inmaculado que tenga el PRI en los últimos 80 años pero, pero ya out mi Sofía Vergara, mi vida ay, pues sí porque la verdad es que está divina, espectacular a sus 40 años y autorizó con esta belleza pues no sé a que las actrices de más de 40 revelen sin tapujo su edad mi vida, Sofía de mi corazón a ver si también revelas toda la cantidad de chamba que has obtenido mi vida, gracias a tu apellido Vergara, mi vida y les digo algo vengo después del corte vengo después del corte para estar junto a ti, a ti, a ti los quiero, de hecho, no te mal